Para todos aquellos que crean que podría venir el Chicharito Hernández, no hagan caso a programas fantasmas, a reporteros ilusos. Es imposible que Javier Chicharito Hernández venga al fútbol mexicano. Simplemente habría que checar cuánto le costó al West Ham United su carta entre 15 y 18 millones de euros, no de dólares, de euros. Y el equipo quiere recuperar algo. Pero podrían prestarlo, es cierto, ya hay algunos ofrecimientos a préstamo, pero en Europa. En México, para que se haga usted un simi, Guiñac gana 3 millones 200 mil pesos al mes. Vamos a hablar en pesos, 3 millones 200 mil pesos al mes. Guiñac es el mejor pagado de todo el balompié mexicano. El Chicharito, haciendo la conversión de las libres esterlinas que gana, de los euros o como usted le quiera llamar al tipo de cambio, tendría que pagarle Chivas 11 millones de pesos mensuales. Imposible, Vergara, está bien que tenga dinero, que Omnilive sí le deja, pero no está loco. No va a pagarle 11 millones de pesos a nadie. Ni siquiera su mujer se los daba, por eso se divorció. Menos a Javier el Chicharito Hernández. Por lo que ya dejen de mentir, no hagan caso a los pobres reporteros que les hacen falsas ilusiones de que Javier podría jugar en el fútbol mexicano. No tiene 29 años, no va a venir nunca. El Chicharito, si sale, sería la MLS y no creo que vaya. Creo que lo van a prestar a un club seis meses. Ojalá juegue por el bien de la selección mexicana de fútbol. Y por ahí de los 30 a 31 va a aterrizar en el fútbol de los Estados Unidos, de la MLS. Y luego hablamos. Hay como en tres años, si quieren, volvemos a hacer una cápsula y platicamos. Mientras tanto, no le haga caso a reporteros de tres pesos que dicen que el Chicharito va a venir a México.